que andan los pibes guachón, que andan haciendo muchacho, eh, que andan haciendo se cogía la guichuca ,, ,. oye, adiós que se ve el capagorio oye, bro, ¿cómo estás, bro? ¿Puedes llevarme a estar a comisaría, bro? Encima estoy red del poliladro No puedo dejar que comí tu chuca, ¿no? Está muy rico ¿Y cómo estás? Número 6 ¿Ya sé? ¿Qué pasa? ¿Lo hace que conmigo tire una oferta? El papel del agua ojo y está sufrido que tiene mucha 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 conmigo y sonido por el declared que el efecto de la madre mira dime yo era igual en todas las ciudades WTF? no me escuchas no? bueno gente murió ya fue, está re aburrido hace como 4 horas así que nada estoy así jugando pero voy a cortar el stream un toque ahora temprano igual no? pero bueno guacho cuídense no sé si mañana ponen, capaz que no, capaz que sí, depende si hay algo para hacer así que nos vemos bros, a quien puedo jotear eh? perdón bros, perdón bros, pero estoy más aburrido que la concha encima no sé qué hacer vení escuchaste? si espere le avisas por favor y le preguntas? si ahora espera un poquito me escuchan? me escuchan? es? se me escucha? hola 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 hola? me la conté? hola 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 donde se encuentra? se me escucha? estoy acá en el auto en cual auto? olvídate que la subiste una barbaridad, olvídate que la subiste una barbaridad ley, rey no me voy a la mierda gente dice el verdadero mague pero donde esta el caballero? olvídate, barra host borrar vale rey me escuchan? quien es le instale? mira dime compa como le va compa? soy lío muchacho, el de recién nivel un placer nooo ya está buscando zombi por la ciudad no me la coge olvídate, donde hay zombi por acá muchacho estoy listo para la que sea yo para luchar con la justicia estoy atrevido Pedro cuenta el efectivo, olvídate te vi el otro día disparando a un bicho gigante eh? donde? en garaje central donde hay un bicho gigante? en garaje central los estaba disparando ah si, soy el héroe de la ciudad rey desde que mate a Godzilla me ascendieron de rango ahora soy acabo segundo antes acababa primero desapareció uno eh? ahora soy el acabo segundo como que acabo segundo? cadete, cadete no, acabo segundo digo porque en un segundo acabo, entende? el precoz mclean es mi sobrenombre si, 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 entiendo, entiendo entiendo la referencia pero este no lo ha entendido porque dijo no, no, cadete dijo no, yo no, caballero fue otro ah, fuiste otro muchacho entendí pero lo dije a propósito que onda? donde esta el crimen? por aca vieron crimen? a mi no me gusta nada eso que llaman crimen y estoy dispuesto a combatirlo con toda mi fe de policia hijo de puta buenas buenas buena, uh! hay alguien disponible estarás haciendo un crimen vos? no estarás haciendo un crimen no? revísenlo muchachos, revísenlo entera un chiste simulacro rey simulacro protocolo 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 de seguridad jefe esta moviendo porque esta peligrosa la ciudad viste? hay que hacer esto a cada rato escuchenme señor oficial está disponible para hacer un documento usted? la verdad que el papeleo se lo dejo a mi a mi subordinado el señor que camina ahí atrás suyo Kimball Shaw Kimball Shaw ok este tiene pinta de pandillero eh sos pandillero rey? como? sos pandillero vos? que pandillero? el que te la mete en el agujero no mentira ese diría una persona de otra ciudad parecía a mi parecía pero yo soy un oficial que poca elegante que poca seriedad oficial no entende como poca seriedad? usted me ve poco serio? si si bastante poco serio entonces venga que lo llevo preso no tenes porque llevarme preso papi papi? no mami en todo caso mami en todo caso ah mira dime a vos mismo decir que soy una mami olvídate algún problema rey? no puedo ser una mami una mami estás regalado ah si? si toma abuso policial loro bueno 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 no te hagas piola no te hagas piola loco que acá el mas poronga es mi compañero de pelo azul eh? si te metes conmigo te metes con mi compañero de pelo azul corta abuso de poder corrupto mami en el jefe algún problema? algún problema? el señor no te hagas mami en el pago no? eh? como mami escucha? pará 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 que pará que se está re cagando este alguien me escucho no la culo te escucha rey no la culo papi te escucho rey mira Leon vete vamos a ponerle una lucha de copa que patrullemos Leon que onda? que onda? que onda? que onda te? upaa olvidate que soy una cobra gay ay ojo que te pico jefe uuuh jajaja olvidate que de la picadura de la cobra gay nadie se salva no vamos a ponerle patrulles por favor que la raedemos que la raedemos que la raedemos que la raedemos ah no 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 pará pará mil disculpas jefe vos ya estás picado hace rato no hace falta que te pique no hace falta que te pique compa compa dite una picadora mía picadura de la cobra gay si te pica te vuelves gay picadura de la cobra gay si te pica te convierte en gay yo me voy a patrullar necesite una pistola mía eh yo tambien vente 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 tenemos que ir a una tienda vente salió a una tienda pero pará no tengo pistola ven acá uy no tiene no me la conté no tengo jefe toma vení a ver opa ahora si jefe agarra la moto agarra la moto agarra la moto agarra la moto esperame voy a buscar una pistola para mi pórtese bien usted pandillero eh tiene arma conozco a los de su calaña tarde o temprano terminan tras la respa rey eh león león tiene la pistola si la tengo la tengo pero este me trata de delincuente pero que te pasa y si jefe mirá esta deportivo tenes corte turro y que yo soy racista jefe olvidate yo antes de preguntarme meto preso ah mira primero te meto preso y despues me fijo si es verdad o no yo a este compañero no voy a tener loco nunca al recién nivel brother recién nivel brother no pero ha pillido no te estoy insultando ah pillo 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 de que vos te sentís zarpado guachín mas vale amigo cual hay si me siento zarpado ole dale 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 no le re compadre si te hubiese querido pegar te haría esto uuuu mire eh me vas a seguir oiste la tienda que vamos 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 jordani me dice cual es que la perdí no para que le paso a este quien fue quien fue quien fue quien lo que fue vos sabes pego de mayo líder one shoteo de una one shoteo de una usted vieron que el hizo abuso policial subete la moto subete la moto vamos a la tienda pero ahi te quedan no lo llevamos al hospital no 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 los compañeros se encargan dale nos fuimos se hizo el peor compañero es muy bueno porque nadie sabe lo de one shot osea lo sabe varios pero no todos entonces como que quedo re poderoso como el que duerme de una igual este server no es el que estaba anteriormente este es otro este es un taquichito mas tranca entendes acá me puedo portar un poco mal como prendo la sirena con la E rey no olvidate donde hay malhechores disculpe que tienda la de tu culo si menda rey que pasa rey mira con el F3 vas a abrir las alertas y la que digas alarma tienda le das a la K oh vente sígueme yo se cual es como cerro olvidate olvidate que al jefe gorgori no se le escamani ninguno jefe te pensas tirrae para el patrull para la patrullacion Olvidate rey, estoy con la sangre caliente líder, que no se me ha caído la nube, estoy que son los colores, rompemos las colas de todo, que pasa acá jefe, que pasa con la señorita, donde se fueron los malhechores perdón jefe, donde esta los malhechores acá, problemas demente, problemas demente, tiene problemas con el demente, el demente es una buena persona jefe, me parece que usted se esta equivocando como oficial, ah parado, vos sos el rehén, si si, y donde estan los malhechores, problemas demente, como problemas demente, ah no me la conté que hicieron plup, tiraron la de Houdini de una no, tiraron la de Houdini, tenemos un 4-4-6-2, la de Houdini, repito, la de Houdini cuidado, nos marcan gol, como? mira, pero vuelven o no vuelven los sujetos ya no le cambié el título al stream, librando las calles del mal bro que pasa bro, mira que si no vuelven te voy a tener que llevar preso a vos 9 años ah no, no, oficial, como? si, y no se, porque yo estoy viendo un cadáver y el único que esta acá adelante sos vos, te vamos a tener que hacer una interrogación, una investigación, y vamos a tener que hacerte declarar frente a un juez si, si a eso le llamo la 8-8-6-2 yo, quiero conocer la 13-14 cual es esa? no se la puedo hacer ahora mismo quiere conocer la 5-5-2 dividido 4? quiere conocer la 4, tu de 4 no? no, no se la voy a hacer, no se la voy a hacer porque ya ya era mucho, ya era mucho ya era mucho no, no, tranquilo jefe, tranquilo 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 oficial pero si se fueron los sujetos, porque no se va a la mierda usted es un ren pésimo, caballero yo de ren sabe como me tomo el palo si hacen la de Houdini usted que opina, compañero? ¿se puede escapar el ren? para, para, para que lo voy a revisar no, 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 no si, si, levante la mano y contra la pared, contra la pared contra la pared porque que me dice que usted no me esta haciendo la del pijín capaz que es usted ah, lo que me temía señor usted está hasta las pelotas como va a tener agua y pan usted es un terrorista, caballero? usted es un terrorista? no, no, oficial soy un simple ciudadano usted que dice oficial? mira, no se yo tenemos un 8 8 9 0 agua y pan, repito, agua y pan aquí está la 15 0 7 7 7 7 8 9 y yo vi aquí arriba de la camioneta y ahí mira, metanfetamina y viste de quien es la camioneta ah, si? ah, si, si revisa, venga, aquí, aquí, aquí aquí, aquí, aquí no, no, por aquí, mira claro a ver, a ver ah, no, adelante no la revisé quien sabe que hay adelante a ver, vamos a ver que hay acá apala, papa, me lo llevo esto le va a gustar a mi hija de 12 años a ver que tenemos por aquí adelante ay dios estoy harto de lidiar con el mal, loco, eh harto me estresa lidiar con malhechores como tu, niño como que malhechores? y como va a tener 34 gramos de feta metarrina? no quiero ser, un poco no me grite, no me grite, no me grite arriba la mano, no me grite está bien, está bien, está bien tranquilo, tranquilo simulacro, simulacro tranquilo, oficial está seguro entonces que usted no hizo nada? eh, si, si 100% segurísimo, segurísimo a ver, mire para allá dase vuelta, dase vuelta este es el golpe de la verdad si este golpea a usted le hace daño? es porque usted es un malhechor y si no le hace daño es porque es inocente está dispuesto a aceptar las consecuencias? los golpes no mienten mira, pero antes que tú hagas eso usted va a decir algo depende del futuro de él nos va a tocar esperar aquí un médico o no, oíste? ¿cómo? no, no, podemos llevarlo al hospital en caso de que pase algo malo? sí, sí, sí ah, por eso, por eso usted tranquilo usted tiene la garantía de que salga todo bien si es inocente va a salir todo bien, señor usted, ¿está dispuesto a hacer la prueba de fuego? mmm, yeah mire, mire para la patrulla este es un simple golpe que no debería dolerle si usted es inocente ok uno haga la cuenta usted uy, me tiró al piso haga la cuenta, haga la cuenta uno dos tres CULPABLE CULPABLE lo que me temía tenemos a un sujeto culpable las manos donde pueda pegarla, cerebrito por las dudas vamos jefe hey, ¿por qué no lo puedo cargar? este va directo a prisión ¿qué pasa caballero? puede circular circule, circule nomás circule acabamos de abatir al sospechazo caballero, ¿me escucha? escucha la orden del oficial que circule la zona ¿usted está sordo? la mano de donde puedo verla ¿dónde puedo verla? baje ese vehículo lentamente con el pepino en el ojete caballero lentamente baje ese vehículo bueno, no contesto está sordo, está sordo vamos a perdonársela bueno, ese tu fiambre tu culpable ¿cómo lo llevo? ah, el sospechoso cargar herido ¿cómo hago? cargar herido, pero herido va con H? no me deja cargarlo no es un comando válido cargarlo vos, a ver sin H ah, sin H no me la conté que lo estaba escribiendo con H bueno, sin H tampoco ¿dónde está? isola de juin y yo no te la apogré nos fuimos está lleno de magos la ciudad, loco mando 1098 al último exitoso 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 salió exitoso dale el oj positivo el golpe de la verdad nunca miente usted qué piensa compañero no, mira, si dice la verdad quedan vivos mirate, compañero él acentó con el F3 abre las alertas como si fuera un taxista y ahí siempre estará más reciente para que estés pendiente y para que vayamos venta de drogas en la zona vamos, vamos, vamos oye a los malditos vendedores de drogas bro con la calamarca con la calamarca vamos, vamos no se venderá drogas en mi bicicleto perras ¿qué se cree que son, idiotas? no te puedo contra mí dale, jefe, dale cerrame la ventana prendeme el aire dale, vieja dale cerrame la ay, loco qué jodida la ciudad, eh qué jodida la ciudad uno no se puede tomar un descansito de servicio que ya hay malhechores acechando por doquier que lo parió, che que lo parió no, 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 no no veo a nadie no veo a nadie jefe creo que nos la hicieron en la cara bro algún modo que ponga el título del policía bandido más 18 que? que vamos a comisaría para que guarde esa moto y estemos los dos en la patrulla dale dale me gusta la motora igual vamos a sacar un Porsche opa mira mira tenemos anotos sospechosos repito 4 4 5 2 dividido 1 al cuadrado repito código rejo reojo código reojo donde esta donde esta donde fue? para que lado fue? para allá, para arriba, para arriba, para donde iba para, para, para pasame tu número por si nos perdemos boludo loco me están haciendo algo viste que? no se como si tuviera el Bowie haciéndome cosas me bajan del auto ah no, pero en el otro también pasa eso eh es un Google mi número este 294 9306 294 9306 y mira un hombre disparando pendiente de ese tiroteo 294 9306 vamos 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 un hombre disparando que se cree ese pelón 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 vamos 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 what? what? viste 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 what? viste te levantaste justo boludo no 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 me la conté vamos al hombre disparando yo creo que habrá sido el viento jefe vos no te preocupes que habrá sido el viento uh acá hay uno que pasa jefe que pasa? bueno si escuché una explosión acá en el barrio que hace con máscara? ah está bien está bien ah me gusta me gusta usar una de máscara está bien usted me promete que es un tipo de bien que ayuda a los niños que le enseña a la gente a portarse bien si si señor tal cual perfecto entonces me puedo ir portense bien muchachos eh siempre siempre épa les maracuchas mi amor maldita tía pero este tipo estaba perdido bolas estaba perdido viajando viajando che oficial tenemos un 4497 dividido 2 al cuadrado creo que tenemos que ir código verde que esa mierda es domingo me va conmigo me va conmigo disculpen yo no me vuelvo a meter por aquí bueno bueno por fuera no lindo barrio el de ustedes eh que barrio esta lindo barrio esta lindo barrio venden algo de drogas muchachos porque ando re manija que? que rollo tranqui tranqui simulacro simulacro de oficial como voy a querer re drogas yo si soy un tipo hecho y derecho Muchachos, era para revisar si somos legales Tranquilo jefe Con un culo montado No me la conté Está bien Ok, ok, portense bien Muchachos, se van a matar con máscara Recuerden Para boludo Vente, vente El verdadero policía Era, viste Era recopado ¿A dónde, a dónde? Ah, era aquí, era aquí, pero ya no hay nadie Acá, 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 mirá, una moto, una moto, vamos, vamos Sigue, sigue Detenga el vehículo, detenga el vehículo Uh, no, es un policía Me disculpa, Rey Te juro que lo tenía en la punta de la lengua Casi, casi lo atrapo Diablo, aquí hay como que hay más policía que allá, viste Que una vez un tiro y llegan 500.000 oficiales Mal amigo Ya, que querés robar una tienda y tenés que esperar tres días Diría un pandillero, ¿no? Pero en este caso soy un tipo honorable Te sigo, te sigo Vamos, vamos ¿Qué pasa, caballero? ¿Tiene permiso para circular por acá? Dígame, compañero ¿Tiene permiso para portar esa moto? Obviamente, compañero ¿Cómo sé yo que usted no es un impostor? Y que usted en realidad lo que quiere es matar y destruir familias ¿Cómo lo sé? Pero yo quisiera hacer eso, yo había matado a usted ahora en ese exacto momento ¿Yo a quién maté? Jamás me mataría a nadie, yo soy un alma gentil No, dije que yo le mataría a usted Si fuera algo ¿Eso fue una amenaza, señor? Negativo, jamás amenazaría a mis compañeros ¿Cómo compañeros? ¿Usted es policía? Ah, sí, no Uy, creo que sí, es verdad Dice policía ahí atrás Bueno, mil disculpas jefe, pensé que era un malhechor Vamos, 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 loco Vamos, que hay que pelear contra el crimen ¿Qué se piensa ese tal crimen? Que puede darme cara a mí ¿Dónde hay, loco? ¿Dónde hay? Che, esta no es la misma ciudad que la otra, ¿no? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, es la misma ¿Posta? Sí, ¿por qué? No sé, siento que tiene parte que no la había visto Mmm, quizás sean un poquito distintas, pero todo es lo mismo ¿A dónde vamos entonces? ¡Uh, el da, el da! ¡Lenis Otting! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sígueme Es una Vamos, Inocencia Vamos, sus errores Es su primer novio Es su primer amor Vamos, Inocencia Vamos, Inocencia Vamos, Inocencia ¡Upa! ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasa, jefe? ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! La mano arriba, Carlito, la mano arriba No, Carlito, no Yo no hice nada Está bien, loco Entonces, ¿por qué corría? Ahí se escuchó un tiro por acá, capo ¿Qué onda? ¿No viste nada vos? Me van a tener que explicar lo sucedido, Carlitos ¿Qué es lo que pasó acá? Ah, un tipo de pocas palabras ¿Quiere ir preso? A ver Mira, se te ha amascarado, te ha amascarado, te ha amascarado ¿Cuál, cuál, cuál? El de la bicicleta Se llevó Carlitos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasó, qué pasó? Se escuchó un tiro por acá Y estamos viendo acá un caballero mascarado No, no, no Disculpe, disculpe ¿Ah, sí? Ahí estamos, ahí estamos Disculpe Bueno, está bien, lo disculpo Pero voy a cacharlo por la duda Bueno, dale, cacheme No pasa nada No, 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 no Código, código 8 Tenemos código rojo, muchachos Tiene pan y agua Pan y agua Repito, pan y agua No, no, disculpa Pan y agua Repito Abro fuego a la una Abro fuego a la dos Ah, listo Quédese quieto ¿Cómo va a tener eso, señor? ¿Usted está loquito de la cabeza? No, no, no Es un malentendido ¿Usted está loquito? Eh, vos, vos, eh El de anteojo Eh, este ¿Qué onda con este? A ver, quédese quieto Que lo voy a cachar Él Él me pasó el pan y ¿Vos sabés que robar pan y robar agua es un pecado, no? No, no Él me pasó el La poncha de tu madre Él me pasó el El pan y el agua ¿Qué onda? ¿Y este qué onda? ¿Y este qué onda? ¿Y este qué onda? Eh, está mascarado Está mascarado Pará Eh, arriba la mano, jefe Arriba la mano Arriba la mano ¿Qué haces mascarado en medio de un tiroteo? Estoy seguro que tiene pan y agua Ya me lo saco, ya me lo saco Está bien, sacatelo Estoy segurísimo Ponete la remera Que está re burro No, no tengo remera Luego yo vivo en la calle Disculpame A ver Está bien, no tiene nada No tiene nada Vivo Eh, ¿qué momento me revisaste, loco? Y sí, te revisé por la duda Una alerta de tiroteo Y ¿Y cómo? ¿Y vos andás acá enmascarado? ¿En qué momento me revisaste, loco? Yo no sé a ti que me haya tocado Y no, porque yo soy un ninja ¿Sos ninja? Ajá Qué buen lema tenés, loco Nos vemos ¿Algún problema con los ninja, gato? Hay un tema que me encanta Lo conocen No, todo mal con los ninja Está bien Ah, bueno, dale Secapa, secapa Se llama Se llama Se llama Flipping el tema Flipping, perdón Flipping Se llama el tema Es muy bueno Subete, subete A mí ese tema me parece una mierda Código 40 Código 40 ¿Eh? Tenemos la 4, 4, 8, 2 Muchachos Ahora 4, 4, 4, 4 Correte jefe Correte Ey, ey Disculp No me la conté que estoy yendo para el otro lado No cayó Ninguno No me la conté que era ese pollo ¿Qué pasa acá? Acá no se puede hacer problemas Me va a tener que acompañar No ¿Quién fue el de los tiros? ¿Alguien me puede explicar lo que pasó acá, muchacho? ¿Alguien me puede explicar? No pasa nada, oficial ¿Cómo que? Mira, yo te explico Yo te explico, mira Explícame Yo tenía un señor rubio Yo soy taxista Este es mi taxi Un chabón Y se subió Y no sé Se me quedó duro el auto Mira, intenta subir Te va a ver que no te deja Está bien, está bien Seguí contándome Bueno Después se subió a esta patrulla No sé cómo Listo, se puede, amigo Se puede, listo, listo Y quedó re duro Bueno, ahora se puede Pronte no se podía Está listo, caballero Está listo, está listo Ok ¿Y quién disparó? Taxista Nadie ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Tenemos a alguien enmascarado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se escuchan tiros Ustedes vienen enmascarados? ¿Qué son, pelotudos? Mira, se van de la montilla Bájense, bájense 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 Le dije Bájense Le dije Bájense 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 Está bien, loco No escribe más Porque la próxima vez que esquiva ¿Viene el oficial serpiente? Tranquilo Tranquilo Está bien, está bien Señorita No, pará ¿A quién estás llamando? ¿A quién estás llamando? Ah, ok Una hermosa micela Mil disculpas, señorita Uy, qué quilombo Usted la voy a proceder a multar por exceso de belleza Venga acá Venga, que le hago una No, que sos un atrevido Espere, señorita ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves ahí? Alto atrevido Le voy a hacer una pequeña multa Por obstruir el paso Discúlpeme, oficial Perdón Yo se la iba de acompañante Está bien, listo Te perdono la vida, entonces Ah, vaya, vaya, vaya Que tenemos aquí el señor que no le gustan los ninjas No dijiste lo mismo cuando te hice la de Miyagi, ¿no? En la comisaría No Este es el que no se escapó Este es el que dijo Mirá Uy, voy a ver algo que no Está confundiendo, loco Está confundiendo Mirá cómo vuelve sola la putita Mirá cómo vuelve sola Si esta es mi casa Yo vivo acá Allá en la esquina Ah, sí, bueno Dejá la bici ahí, entonces Dejá la bici ahí Yo vivo en el tacho de basura, querido Allá en la esquina ¿Querés que te muestre en mi casa? Está inventado todo No, loco Bajate de mi bici Es mi único móvil No, no, casi Es la concha de la madre Quédate ahí, loquito Te vas a ir unos buenos 27 años a prisión Por exceso de tupido ¿Cómo que 27 años? ¿Cómo que por exceso? No te la puedo creer Pará, pará, pará 27 añitos, ¿eh? Ni más ni menos Bancame que Empiezo con las multas Redondía 30 La redondía 30 La redondía en 30 Pero te va a poner una multa Por exceso de estupidez Otra multa por exceso de hijo de puté Y otra multa por andar colándote el culo en vía pública El dedo en el culo Te anda colando el dedo en vía pública Lo sé vos con la porra Hago rudo, puto ¿Ah, sí? ¿Cómo? Ese señor que está ahí me pegó Tranqui, tranqui Tranqui, yo me encargo Yo me encargo Yo creo que el oficial ese tiene razón, ¿eh? Sí, una sorpresa Recordá que tenés la porra, ¿eh? Para algo Para algo está la porra Ah, tengo la porra La porra, la porra Ahora que divertido empujarlo a este Porque es como que te va a aprovechar, ¿entendés? ¡Pum! ¡Uy, se la re dio! Mirá, mirá, está, mirá, está ¡No! ¡No! ¡What! ¡Qué chingo, what! ¡No pinta a Natti! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué chingo, what! ¡No! ¿Qué pasó? Me dejaron como serpiente ¡No! Serpiente, saltame tu querido Por favor Dime, Snake Dime, Snake Snake Snake, saltame la porra Por favor Ahí está, jefe, pero portate bien, ¿eh? Oh, no, negro, que yo ya vivo en la basura, querido Acá no pasó nada Para oficiales, que usted no me cree ¿Vos sos negro, jefe? ¿Vos sos negro? Él es negro, sí Y yo soy policía ¡Pum! ¡Nooo! ¿Y este qué onda? Este también es negro, me parece ¡Ey! ¡Bájese! Bájese por la buena o bájese por la mala, jefe Si sube a la moto de nuevo Procedo a romperle la cola de toque Usted decide Usted decide Permiso, le voy a... Ah, ok, ok ¿Y qué hace con máscara y con bolsito? Eh, Virgolini Uh, no me la conté, que hay una banda de muertos ¿Sabes cómo me llamo yo? Hay que explotar todo, Dami ¿Qué le pasó, muchachos? ¿Qué? ¿Qué pasó acá? ¡Soldador Ryan caído! No me la conté que se cayó el Ryan ¿Qué pasó, por favor? Yo no te la apokeré 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 Ayúdenme Ayúdenme ¿Cómo lo llevamos acá? Llámenle al MS, muchacho Levanto, por favor Si querés te lo levanto y te lo llevo Ayúdenme 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 Acá en el piso Ayúdenme ¿Quién dice ayuda? ¿Quién dice ayuda? Acá ¿El rubio? Acá, el rubio Uy, yo te la apokeré ¿Quién va a decirle que primero a mí? Uy, que el rubio Pero, che Roduro, ¿qué me pasó? Ayúdenme ¿Qué pasó por aquí, señor? ¿Qué pasó por aquí, señor? A ese primero, que ese es el más importante Me disculpa por lo demás, eh No me la cuente A este, mirá, a este Este está en estado grave A este A este que está acá está en estado grave A este El sheriff Mi compañero Sí, sí Che Muchachos, me presento Tengo un nuevo apodo a partir de ahora Ya no soy malion de Resident Evil Aquí hay otro herido Ahora soy Snake Porque soy una serpiente, perra No ¡Oficiales! Que se me retire todo el mundo de la zona Pongame un perímetro Me salga todo el mundo de aquí Ya 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 Que no haga caso me lo arrestan Para atrás, para atrás, para atrás ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces pasando por ahí? ¿Qué haces pasando por ahí? ¿Eres tonto? Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Váyanse a mí Vamos, vamos A todos, a todos que nos salen ¿Qué? 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 No te la puedo creer No 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 Yo no me puedo creer lo que estoy viviendo, amigo No No ¿Qué pasó? Si está prendiendo fuego, no Yo no sé qué hacer Yo no te la puedo creer, Rey No 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 me la conté que hay un hacker suelto, Rey ¿Qué? Venimos a buscar a Bin Laden y lo traigo del forro del orto, muchacho Tranquilo Eh, eh, Lizardo, vení Ah, no me veo nada Llamen a otro MS, llamen a otro MS Che, loco, lo AMI me dice, a dónde pone los que están Vos cerrar el orto No me falta el respeto, por que te pongo un oficial ¡Mirá que amiro me tiempio, papi! Tomá ¡Qué hace! ¡Eeeeh! Para que tengáis, y para que guardes, Loro ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Tanquilo, Loro! ¡Eeeeh! ¿Qué hace? ¡Qué hace! Doné la zona Ya Te voy a peinar para adentro jefe No, no, no Te voy a peinar para adentro Te voy a peinar Corre loco, esto es persecución La calculé bien jefe Toma, toma, toma No, no, no No me la conté que es inmortal No me la conté, es que estaba Billy el inmortal ¿Alguien lo vio? ¿Quién vio a Billy el inmortal? Creo que era ese el de la bomba, muchacho Ese era el de la bomba, era el mortal Lo tengo entre las piernas el inmortal, vení No Abuso policial No sé, pero yo ¿Qué hay, perro, qué hay? Me escucharon a mi compañero Terry McAllen Hey, 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 prohibido quejarse Es un asesino usted oficial A la guampar Pórtense bien, loco Acá el que manda soy yo, ¿me escucharon? Caballero, necesito que abandone la zona Más vale jefe No, los tiro Qué manómano, yo soy oficial Todos los oficiales somos re cagones Caballero, abandone la zona A la mano, dale A piña limpia, para Le voy a enseñar cuánto aparece entrebocas Caballero, que es la bandana y a abandonar Uy, perdón, perdón Uy, esquiva, esquiva Dale Dale, vení, vení Vení No, me da cuenta Vení, vení No, ponelo oficial No, no, para Uy Oficial, está corredo de mí No, este sujeto disparó Este sujeto disparó No, yo disparé Yo me disparé oficial No, acá está el inmortal Billy El inmortal Billy El inmortal Billy No Billy el inmortal ¿Qué crees que haces, Billy el inmortal? Para Sara Para Sara es un buen tiempo en la cárcel Ya que eres inmortal, amigo No, no, no Dale, gato Vení, mano a mano Puto, dale Puto, toma Oficial Uy, uu, uu Dale, pega al oficial Dale, oficial, dale Eh, eh, vos sos inmortal Si vos sos inmortal, no te vele, gato Oficial Es que no me va a doler Dale, loco, que yo soy el oficial más turro del barrio El más puto, eso No, ¿quién dijo eso? Yo, yo ¿Qué onda de esto? ¿Qué onda de esto que ni pegan? Dale, dale, vení Puto Dale, para ti Tomate el agua, ching Tomate el agua Pégale, pégale, pégale ese Pégale ese, pégale ese Se repudió el manga de gato Plata Se repudió para Dale, dale, p*** Listo, 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 listo Listo, listo Bueno, una más, una más Mi dolor Listo Me parece que alguien es el carnero Listo Uy, no me la conté Listo No me la conté No, 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 ya Callate la boca, jefe Eh, llévame ¿Alguien más va a saltar, loco? ¿Hace su tierra con un oficial? Llevame, llévame Mirá como me dejaste, loco No te la podo creer Yo no te la podo creer Alá, Juan, Marc Ey, quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto Te acercá y te rompo la boca Está bien, no te acerqué No me diga, puto Acá estoy tirado de la pina estoy Los muertos no hablan Reportado Buuuh, eh Jajaja A la puto A la mierda, eh Tenía sueño por el garage central, eh Jajaja Que onda Juntada a Flogger en el garage central, Rey Se hicieron ahí la Que onda, pa No, la cosa a la oficial, puto Estoy viendo, estoy viendo Ay, loco Qué difícil mi trabajo No me las conté Que había un solo MS Y es el que está muerto, amigo No me las conté Qué pasó, jefe ¿Está todo bien? Mirá, no te la quiero bajar Pero hay un solo MS Y murió en una explosión masiva Donde también hay 25 muertos Así que la carta que te cure Más a esperar Siete días, Rey Te recomiendo Quitear Digo, pestañear Tengo como 300 de falo pa' encima, Rey No me las conté Que yo te caché, jefe Te la quito toda Y después te la devuelvo cuando volvés ¿Qué te parece? No me las conté ¿Vos sos capaz de hacer eso? Capaz, brother Yo soy el oficial más piola de la City No, no es mentira Tengo una porra Bueno, cabio Te disconfiqué todo lo que vi, compañero Portate bien la próxima ¿Lo escuchaste vos? ¿Lo escuchaste? Reportalo ¿Qué pasó, oficial? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No sé A ver vos Vení para acá Yo no tengo nada ¿Qué tenés? ¿A ver? ¿Qué tenés? Ah, como lo que me temía Tenés tenés de pan Mío Para el asado de hoy a la noche No, no, no Eh, devuelvo un pelo flaco Para el asado de hoy a la noche, Rey Vos tranquilo Después te invitamos No, no, flaco, no Ay, amigo Demasiado poder Para algún estúpido como yo Muchacho, muchacho Me temo que el único M.S. que había en la ciudad Es el que está muerto acá Van a estar unos buenos 25 días Acotado aquí, eh Cerro roto La boca Milico La concha de la lona Cerro roto Ah, señor oficial ¿Por qué me pegó una trompada, boludo? ¿Qué te preguntó? Yo no te la puedo creer Vení para acá Eh, oficial ¿Qué haces? Bueno, te mandé a retirar a la zona Allá adelante Pero ¿por qué? ¿Por qué hay un importante Ryan, eh? Vamos Eh, justo a mi Vení, vení Compañero ¿Qué necesita penta? Yo, 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 yo Vení, vení, vení Vení, vení Vení No, me preocupa No, me preocupa No, me preocupa Uy, perdón, perdón No, me preocupa Porque estamos en zona de alerta amarilla Bueno, compañero Tiene una re patada ese Gíramela, gíramela Bájese, bájese No me puedo bajar, Rey Todo cubo, todo cubo Ya, bueno, bueno Le paso, le paso Pásame Che, ¿cómo me bajo? Ahí está, compañero Yo me voy a la mierda Ahora mismo Muchas gracias Machete de light Tranquilo Ustedes no ven nada, eh A ver, te vas a retirar a zona ¿Te vas a ir? ¿Seguro? Seguro Olvidá, te estoy fumando meta Ya, no te quiero de aquí Ya Oficial, ¿me puedes sacar la esposa? Pero, yo me voy si me sacan la esposa Cállate, cállate No, no, no Ey, oficial Igual, cuidado con ese Que es inmortal, eh Para mí que fue el de la bomba No, no Tres tiros en la cabeza seguido, le di Mirá, dale un tiro en la cabeza Júgale un tiro en la cabeza Y comprobarlo No, 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 no No, no Oficial, no No, no Mirá, mirá ¿Lo viste? ¿Viste que es inmortal? ¿Qué haces? Se murió ¿Tú viste lo que hiciste? Oficial Tenemos un oficial asesino acá Correcto ¿Cómo puede matar a ese inocente hombre rubio? Sheriff El de la moto No, no, no Hay alerta amarilla Quien no se retiraba Es verdad, es verdad Usted está en todo su derecho Lo mencioné más de siete veces Y mira, no se ha retirado Retírese De la zona Ya, vamos No Ya, ya, ya Me voy, me voy, me voy Oficial, oficial 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 Tranquilo, tranquilo Estoy fumando meta No me jodas ¿Cuál? Después de me Le doy hierba ¿Me da hierba si lo desesposo? Bueno, quédese cerca mío, ¿eh? ¡Ven, la moto se va a comer! Quédese cerca mío, por favor Ahí está Lo estoy cachando Y usted no tiene nada de hierba A mí no me caga No soy boludo yo En mi casa tengo hierba Sí, sí Yo en mi casa tengo a su mamá desnuda, caballero Y no se la pienso dar Ni aunque usted me desespose Ahora sí Me disculpa Voy a seguir fumando meta Dale, Geni A papá verde con banana no, príncipe Oficial, oficial Cierra el orto Oficial Me dice oficial Una vez más Y le mete un tiro en la capocha ¿Cómo le digo? ¿Perro? Mira, te lo voy a decir una vez más Te vas a retirar de la zona Sí o no A la próxima te abato Como a batir el otro, ¿viste? Sí, sí, sí Uy Tenés Tres segundos Te vas Tres segundos Uno No 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 Sí, sí, sí 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 Sí, 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 sí Hace a la pisa, baby Tranquilo, tranquilo Headshot Jefe, headshot Si veo esta camarada Tranquilo Pego una locura Jefe Una bala me duró el pendejito Ahora si me disculpa Voy a seguir fumando meta Porque no tengo vida Ni para caerme muerto ¿Y esto qué onda? ¿Qué hacen ruido? ¿Qué? ¿No están provocando? ¡Eh! ¡MS! ¡MS! ¡Usted! ¡Ah, no, es policía! Necesito un MS Loco La concha de la lora Ey Oficial Decime No veo un MS Y ahí está la ambulancia Pero Vení, vení Aquí, aquí, mirá Ahí está, ahí está Lo está curando Lo está curando ¡Ah, mía! Me dio el tiro de cola ¿Dónde está el MS acá? ¿MS? ¿No me da un poco de cura? Ah, no Primero a mi compañero Me lo cura a mi compañero Que se lo merece Está trabajando Un excelente servicio Si lo tocan Me lo dejamos Así que Después ¿Quién dijo Solor orto puto? ¿Vos querés que te dispare Con mi arma especial Con balas de kiqueo? ¡Ay, vengan al subir Que te va a poner rana! ¿Vos querés que saque ¿La pistola de kiqueo O la escopeta de baneo, jefe? Pará, pará, pará Yo no te dije nada ¿Qué pasó? Nada, jefe Vino Bin Laden Y vos sabés Tremendo atentado Murieron una banda de inocentes Y una banda se lo merecía Así que ¡Miti, miti! No, mira el maestro Eh, vos Vos sos Mamá ¿Este es el MS? ¿Eh? ¿Ems? ¿Dónde está el MS? ¿El MS dónde está? ¿Eh? A este no lo curé Que RG de MS Este lo tiramos al río Nosotros, tranqui Mamá Puta Estoy tirada De chaleco Necesito un arma Mío Y bueno No tengo rango No me lo tengo rango Palma Hay que no se palma 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 Hay que no se palma Quédame Amigo Che, ¿por qué ponen F en ese cosa? Estás viendo antes de irme a la construcción de cabeza nomás Ya lo puedes repipir ¡Eh, montado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí tenía otra! ¡Same! ¡Same, te quiero! ¡Same! ¡No soy Samé! ¿Quién me llevó la moto? No me la conté No me digas Pensé que estaba vivo A ver si la tiene Muchas gracias ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien aplacado BF Morada en Galá de Central Pará, pará ¿Dónde está mi auto? Pará, pará ¡Esperame, esperame, esperame, esperame! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé más de saltar en bicicleta Me voy a tener que acompañar ¡Oh, qué da! Ah, ok, ok A ver, ¿qué será? ¡Ceo, oficial, lo llevo! Pego, rudo, gato ¿Qué pasa? Aparte de si ven que tenés... ¿Te llevo a algún lado? Sí Se está hablando el de allá ¿A quién hablas? Ah, ¿me estabas haciendo un chiste? ¿Me estabas haciendo un chiste? ¡Conchoto, hermano! ¡A la pena me la mareo! ¡Vamos a agarrar mi hijo de poe! ¡Ah, no puede escapar! ¡No puede escapar, jefe! Quedate quietito Quietito donde te pueda ver Che, no tengo vehículo, Ryan ¡No puede escapar! ¡No puede escapar! ¡Ojo a la león! ¡Sí, sí, sí! ¡Le sobrará un poco! ¡Mmm! ¡Aquí me queda, aquí me queda! No te escucho ¡Ve! ¡No! ¿Qué me pasó? ¡No, qué me pasó! ¡Permiso para usar meta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está fuerte! ¡Vamos a andar los dos en un carro! ¡Para que sea más fácil moverme y llegar a los tiroteos! Dale, dale, sí, vamos a hacer eso ¿Tenés armas? ¿Tenés chaleco? ¿No tenés chaleco? ¿Verdad? No, chaleco, no tengo arma ¿No me da una ametralladorcita? ¡Chaleco! ¡Chaleco! ¡Uy! Se están tiroteando en el rancho ¿No me da una pistolita normal? ¿Una pistolita tranquila? ¿Vos sabés? ¿Una mazucca? ¿Algo de eso? Barra chaleco ¿Dónde agarra el chaleco? Aquí, aquí, aquí pegadito en la esquina, mirá Aquí pegadito en la esquina, barra chaleco Interrogo ¿Quién me manda acá ayer? ¿Cómo hago agarro un chaleco, amigo? Dígame Estoy apretando, ve como que estoy colándole dedo a la pared ¿No me denuncia a nombre de quién? ¿Y por qué? ¿Cuándo? ¿Motivos? ¿Razón? ¿Información? Compañero, le estoy colando el dedo a la pared ¿Qué le acaban de robar? El pan Comida, ajá Comí dinero ¿Cuánto dinero? Ahora dime tú ¿Qué con buena madre quieres tú? ¿Qué gallo? Si no me dices ¿Cómo iba vestido el que te robó? ¿En qué gallo iba? ¿Cuántos eran? Si estaba armado Dime Estaba armado con una pistola Tenía una moto roja y una bandana negra No te escucha por los audífonos Muchachos, muchachos, muchachos Tranquilos Por favor ¿De dónde saco el chaleco, jefe? Estaba todo rojo, caballero Estaba en una moto F VF 400 Mira, ponte el chaleco, Leon Leon, ponte el chaleco Sí, pero no lo puedo agarrar Estaba todo rojo Están buscando un comunista entonces Aquí, mira, aquí Al otro oficial No, no, no Que yo estaba haciéndole un mandado Tenía que ir con la abuela mía Estaba mala Estaba tosía Ah Y por eso yo iba rápido Y él no me... Yo no estaba así Él no me encontró haciendo nada malo Él no me ha vio que yo estaba rápido Y es una injusticia No roban el taxi No roban el taxi Listo No roban el taxi Ahora no tenés una de esas para prestarme ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No se te escucha, eh No se te escucha, eh No se me escucha, posta Dame el dinero Dame el dinero Señores No se te escucha Señores Posta, no se me escucha, ni te la puedo creer ¿Se me escucha o no? Hola, 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 hola Confíascame la otra, confíascame la otra Señor, necesito hacer una denuncia, rápido Hola Confíascame, rápido ¿No me escuchas, amigo? Mira, habla Habla, habla, habla Necesito hacer una denuncia Hola, 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 hola Necesito hacer una denuncia Dígame, caballero, diga Rápido Era, era, era un hombre todo rojo, me robó todo ¿En dónde? ¿Ahora, ahora me escucha? En la ruta Ahora sí, ahora sí, vente, vámonos ¿Puta de qué? Eh, me saqué el chaleco, what? Era un hombre todo rojo, lo único que sé Vino, me robó y se fue, rápido ¿Ruta de dónde? En la ruta ¿En qué parte? Eh, por el hospital Diablo, por la gente, claro Por el hospital, vale, vamos a ver entonces Sí, dale, dale, gracias, gracias, muchas gracias Vayan a buscarlo, por favor La gente se manda uno, hermano Mira, mira, vente, vente, vente Vamos a sacar el Porsche Vamos Rápido, vayan a la denuncia ¿Qué onda, bro, me extrañabas? Arme en mano, Rey Arme en mano, Rey Upa, rico, rico este El verdadero Porsche Lanato Che, ¿no tenés SMG para darme? La tiré, pues, ya sé que volvamos la alerta amarilla Si volvamos a poner alerta amarilla, sacamos una de esas Ok, ok Eh, sí, sí Ey, ey, esos tiros, esos tiros, ese 246 Vamos, Rey No, ¿qué hace? Por hacerme la onda Dale, dale, gato No hay bandas acá, ¿por qué no vamos a hacer un allanamiento? Déjalo, déjalo ¿Qué pasó? Negativo Tiene que ir al hospital, al hospital Ya, ya creo, ya, ya está, ya está Mira, ahí está el médico, anda Allá está la ambulancia, atrás de él ¿Te gusta? Alta auto, maneja No, te cuento Nunca te ha comprado uno por pobre, viste Caballero, destecalo vehículo Malas condiciones, se está cubriendo el rostro, caballero Vamos Agárralo, agárralo, agárralo ¿Qué? ¿Batman de taxista? ¿Qué onda con vos, Batman? ¿Te querés piola porque andás mascarado? ¿Cómo se corre eso? Pará, guacho, ¿qué onda con ustedes andan en banda? Vamos, se me van retirando todos de la zona que nos está involucrado en el problema Ya si no van a ser arrestados El que no se retire en tres segundos lo arresto Tres Dos Pórtense bien, pórtense bien Pórtense bien, loco, pórtense bien Pará, quedate quieto La mano arriba, la mano arriba, loco La mano arriba, la mano arriba Quedate quietito, quietito Te voy a cachear, no tenés nada Bueno, pillo Si tenías algo, te lo robaba de cheto por Gil Me quiere decir solamente Te quería preguntar si estaba... ¿Qué haces, loro? Mirá ese ahí, papá Mirá ese ahí, papá Una balita me duró ¿Qué te pensás, líder? ¿Vos viste lo que hizo este? No, oficial, ¿qué hizo? Me pegó un arrebato Me pegó un arrebato, compañero, un arrebato Oficial, oficial Pásenme un... Algo para defenderme, loco Está bien, defiéndase con esta mano en la cabeza A ver si le sirve ¡Pum! Bueno, listo, entonces portate bien, jefe ¿Qué te pasa? ¿A qué le decís? Tu vieja se la pone bien Nos fuimos, jefe Oficial Váyase, 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 por favor Che, estoy one tap, eh One take que estoy Estoy Pum Pum Amigo, vamos a tirotearnos con mucha gente, loco ¿Dónde hay mucha gente que está haciendo delito, eh? ¿No hay una banda ahí para agarrarnos la tiro yo y vos nomás? Contra ellos Y vamos a decir conseguimos a alguien, pues Vamos a pasar por lugares peligrosos Vamos, vamos, vamos Olvídate que estoy re neza, príncipe ¿Qué onda con esto, negrazo? Que no sabe nadie, ah, delinquiendo ni vendiendo droga Uy, esto se recolea, loco Dale, malhechores, lo estamos buscando, malhechores Es que el server está lleno de pendejitos y todo eso también porque es para eso también O sea Me han asustado Es como un server más light Por eso se llama Dovus Light No es como el anterior El otro es para mayores 18 ¡Pikachu, Pikachu, Pikachu! Ahora vamos a tomar un descanso. Tom Blossom, venga, chau de f***s. Tiros, tiros. Vamos, 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 vamos a los tiros. No, no, es ahí en el cubo. Esto es ese sentido loco que está ahí. Uh, ¿y este? ¿Cuál? En el camioneta, no hay nadie. Se puede ser certificado. No crees lo que escuchas, volar es fácil. Es principalmente autopilot. Mira, ¿te acuerdas de dónde fue que vimos la gente ahora? Aquí, ¿no? Por acá, creo que sí. Sí, acá fue. ¿Este barrio está en el otro? Sí. Nunca lo vi, boludo. ¿Este de quién es ese barrio? No sé quién lo tengo ahorita en el otro. El futuro libre es tu. La Escuela de San Andreas. No es una lujería. No es una lujería. No es una sola bomba. Eso es la sola. No es una sola bomba. No es una sola bomba. ¿Y tú tú sabes que no es realmente. ¿Y qué estás haciendo ahora? Sí. Sí Vuelva al vehículo, caballero Hola, ¿qué pasa, oficial? Me resulta sospechoso, me resulta sospechoso ¿Qué pasa, Vegette? ¿Todo bien por acá? ¿Vio algo extraño? ¿Un movimiento extraño? Un pelotudo que andaba en taxi oficial Que me destrozó todito el taxi Ok ¿Qué hace con pistola usted? Ahí Es que para mi protección es que yo aquí Soy excombatiente Malvinas, oficial Ah, ok, ok Un respeto para todos ustedes que lucharon por nosotros, soldado Igualmente, ojalá que ustedes también hagan lo mismo Eso ya me recuerda cuando estaban en el piso, mis amigos Está bien, está bien Todo piola, entonces Nos vemos la próxima, Vegette Un gusto Si es que hay próxima, ¿no? Porque tiene como 187 años Capaz que en una de esas... Maneja, maneja, maneja Ché, ¿cómo es tu Twitch? Franceschi Franceschi 9 ¿Cómo se escribe? Así te doy un jostazo Uh, no me la conté ¿Me vas a potear la PC? ¿Se va a explotar? Bueno, pero... Es bueno que se te explote la PC, brother Hola Franceschi Franceschi ¿Pero qué? ¿Te va? No, no Voy de acá de la Zutrimo Franceschi Sí, gente, ya me voy Sí, gente, ya me voy Ya tuve un re rato Pero tuve antes Hola Ya me pintó y dice Así que Ves yo nadar de amor a Franceschi Que salto acá Muchachos no hubiera Al viejo Satran Sí, sí, se acaba de ir Franceschi 9 Bueno, muchachos Suerte, muchas gracias por ver Guacho, de verdad Es mi abuelo ese Y nada Cuídense Uy, mirá No agradecí los juegos Amigo Brian Sánchez Lo escucho Compañero Dígame Qué lindo que sos Che, me estás robando el taxi Amit Agapi Me robó el taxi Uy, sube este, sube este Se robó el taxi No puede La gente Cuídense Nos vemos la próxima Te robaron por pelotudo Pero, mi taxi Yo quiero mi taxi Te robó el taxi Te robó el taxi